Hola, bueno pues estoy todavía en la casa de... Ah, no, es que esa no es la de los clavos, esa es la otra. Aquí vamos a comenzar a pintar los anaqueles de la cocina y les voy a mostrar. No quiero que se den cuenta que crean que estoy tomando video de ellos. Miren cómo están aquí. Obviamente para poder pintarlo, para pintarlos de abajo tenemos que pintar también los de arriba para que quede el color parejo. Aquí me cayó una gota de pintura. Estábamos haciéndolo con la brocha, pero con la brocha me es más trabajo porque es muy liso. Y es como... Es como... Esto no es como madera, no sé. Es madera pero tiene una capa de... Como de plástico. Entonces no quedó con la... Con la brocha. Quedó así, miren. Se ve muy bonito, pero se ven los brochazos, se dan cuenta, las líneas, ahí se ven. Entonces lo que estamos haciendo... Bueno, ya cuando se secan ya no, pero a mí no me gustó. Entonces lo que estamos haciendo... Es pasándosela con un piwi o con un mini roll. No, es que no sé cómo... Un rolo pequeño, que ahí se ve, para que se vea parejo. Ya cuando se seca se va a ver mucho mejor. Este rolo es de pelos muy pequeños, prácticamente para superficies lisas. Y bueno, solamente quería mostrarles cómo estaba quedando la cocina. Esos gabinetes no brillan porque todavía no están listos. Pero... Vean aquí. Pero bueno, ok. Gracias por un like. Y muchísimas gracias por verme. Bye.